hola amigos canarios hola youtube que tal como estáis pero que bien como siempre este vídeo no me gustaría enseñarlo pero yo soy muy sincero me avergüenza de mi aviario vergüenza en vergüenza lo que siento por mi aviario está haciendo aquí todo lo que yo soy todo lo contrario estoy perdiendo mi esencia la verdad sea dicho yo no voy a mentir qué está pasando yo tengo que mi paro de todo y yo no lo veo no veo qué pasa aquí ellos que eso la mira aquí os voy a decir la verdad tenía un hombre que me cuidaba ha sido fulminantemente despedido 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 fuera porque pues mira la razón mujer todo tengo soy inundado de piojos los nidos hasta arriba de piojos una deja de una suciedad una pagando obvio o que yo estoy pagando es pagando que aquí de gratis nadie estoy centrado mucho la tienda del canario puntocom y al final lo que tiene que es lo que voy a hacer encamendar esto de aquí porque esto pudiera ser un bombazo de pichones yo me estoy dando cuenta que lo que está pagando hay ácaros hay anemia mira cómo está los paros nadie está la mitad de todo lo contrario todo lo contrario todo todo lo contrario a lo que soy yo mira me avergüenza el mueble roto que tengo los muebles comprado nuevo y no se ha puesto nada una deja de que no vienes a la culpa al que estaba aquí no es sólo el curso de ver el nombre no me veis a la culpa la culpa mía por no verle mirar y por darle la oportunidad de ver limpio los padres por darle la oportunidad los huevos que no se saben nada pareja que son dos hembras que llevaban ahí terceras puestas más de lo que diga esto esta suciedad porque esta suciedad mira lo que tengo que tener yo el aviario de yo nunca ha sido lo contrario quizás lo que voy a decir que os digo la verdad esto me da mi vida esto lo que a mí me gusta me voy a poner con ellos todos los días a ellos no voy a meter absolutamente a que nadie se acabó fuera lo voy a hacer yo y veré como yo yo remonte y no es que me vaya mal pero tampoco me va bien la verdad se ha dicho porque muchos paros de levanta normal pues lleno de piejo esto estaba todo lo nido lleno de piejo estamos hablando de piejo esto ya no te digo nada esto estaba negro la pobrecita la padre en fin yo lo que no voy a decir lo mira que está aquí super guay super bien mentira señores que hay que ir con la verdad que aquí nos ponemos muchas medallitas y aquí menos medallas vamos a ir la verdad vamos a ir a cobre y encamendar porque todo el mundo tiene problemas todo el mundo no hay la vía de cinco huevos hoy no tenemos que todo el mundo que lo que vamos a ir la verdad que sí que yo voy a decir otro hombre obedecer algo positivo tengo unos paros de categorías los poquitos que estoy teniendo los tengo de categorías para opciones categorías pero lo que te estoy diciendo una vez a ver una vez a ver impresionante 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 déjale a nivel máximo está la mitad de mierda es que no es que más se miran por ahí es que no es que mire lo de llevar a los días y yo lo que lo confía que lleva el hoy lleva ahí un mes repuesto aquí a fiarme bien a mil anillos y está todo y está todo eso realmente una por una puta porquería perdón por la palabra una porquería falla casi no está caos estos paros normal que no piden porque es que tiene anemias tiene anemia le voy a usar el sol a todo tercera la de alex sol y voy a coger que al minda esto meter en los formes de todo que lo queréis ver yo voy a decir como quitar la vía de esta para estaba para salir y tiene los huevos vivos que la mira la máquina y estaba hasta arriba de aquí o la tenía que quitar quizás quizás hay que recuperar tiene anemia no piensa en los huevos es por normal por normal lo que te viene y ha visto y ha visto hemos tenido que cambiar todo lo bueno mira ahí del polvo el distronto esto todo todo esto todo todo y no me tengo que ocultar y no me oculto de decir yo puede ir que me va perfecto que esto está más limpio una paterna mentira me avergüenza y esto tiene que estar que yo esté orgulloso de mi aviario porque es uno de los mejores aviario pero está muy mal como está muy mal porque no se pone gana gana y la culpa no es de nadie la culpa es mía y la reconozco que es mía porque yo tengo que estar supervisando esto todos los días ya está la tienda ahora está creciendo gracias a ustedes muchas gracias o la agradezco y yo ayudo y me está cogiendo mucho tiempo y obviamente aquí a alguien que me ayude a la cría de canarios pero al final de confiar en la persona también me ha fallado por lo vuelvo a decir que no es de la persona que es mía que esto estaba allí de aquí igual que estoy decir la verdad los tíos están de aquí allá de aquí para allá y ahí ahí la verdad sea dicha yo ahora termino me baño me voy pero me tengo que bañar por eso va las crías como más que tienen sobre la cría todo no ha dado tiempo hoy es lo que empezado siempre los primer días y todos revisando el nido por nido por los que se van los nidos y cuando termino unidad de los palos pero no se escuende y después de valor para los paros ahora lo voy a desinfectar todo metiéndole el sol en el son multipower y así voy señores yo no me oculto una vergüenza vergüenza ajena vergüenza ajena no vergüenza propia me da vergüenza mi propio diario vergüenza de la mala 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 de la mala vergüenza vergüenza me avergüenza mira mira aquí mira me avergüenza me avergüenza avergüenza en la culpa mía si yo llego a esto lo de fuera haber echado hace tres o cuatro meses porque tú una dejade esto es de puerco que es lo que de puerco de puerco y los pibos de puerco de no limpiar de puerco 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 pero bueno cada año soy más como el tema y por mí se acabó esto es una dejade extrema y es mí y lo reconozco después de putea me puede hacer lo que queráis pero yo lo reconozco igual digo lo bueno que os digo lo malo ya está hecho una mierda esto en dos o tres días creo que en una semana en los años creo 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 que si es pero esto es una vez de extrema me da vergüenza en mi propio diario o bueno señores yo lo termino voy a seguir limpiando y ya ya veréis el vídeo yo no me tengo avergonzada mucha gente dirán que porque tiene miedo porque yo soy auténtico digo la verdad tanto lo bueno como lo malo y lo que piensas y yo no me oculto yo no soy de los típicos me va todo perfecto me va todo perfecto venga ya hombre de unos papas fritas lo que estáis así siempre todo perfecto a nadie le va más nadie tiene estudio pues a mí me va más vergüenza en mi diario lo subo y soy verdadero por eso la gente me ven como ven y confía en mí porque yo digo la verdad a todo el mundo la verdad y me avergüenzo y esto o lo prometo que esto no va a volver a pasar no lo voy a ver más en vuestra vida o lo prometo porque me avergüenzo en mi propio diario avergonzarme de verdad lo digo o bueno añores os dejo que voy a seguir limpiando que me quedas que una tela venga un saludo